El 2.47, el 2.91 y el 2.37, acá hay un hijo de producto, los tres con excelentes índices de bajo peso, excelentes índices de costa, tres casos que tenemos acá, muy buenas a su presencia total, hay cuestiones que nos sirven en el libro, hay un millón en la primera elección, hay un millón en la primera elección, el 1,66, un millón en la primera elección, un millón en la primera elección, un millón en la primera elección, 1.2 millones de頻道 1.200 es la primera genau 1.200 es la minha dirección 1.201 es la máxima no, 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 Duas cosas, Duas cosas, Duas cosas Que le dejas. quedan 2.47 y 2.37 dos corazos también lo mismo la segunda elección hay 900 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 hay 200 8 800 no 800 8 9 kilómetros mil mil un 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 millón 562. Un millón 573. Un millón 573. Estas ya va a llenar que apoya llevarla. El 237. 45. 25. 25. 2 y medio. Un para ese 32.000. Tiene por 850 para abrirlo. Hay 800.000 para abrirlo. Hay 800.000, el compañero detenido penal. Hay 800.000 para abrirlo. Tiene por 800.000. Hay 800.000 para la derecha va. 850.000. 950.000. Un millón a 1.000.000. Un millón a la 1.000.000. Un millón a la 1.000.000 a la 2.000.000. Un millón a la 2.000.000.000. Un millón a la 2.000.000.000. Martín. Paraguay, gracias. Volvemos a la domanía con otro trigo. Un trigo de negro. El primer trigo de negro de la domanía es 11.27. El 11.77. El 10.11. Presten atención a los índices de octubre. Excelente selección. Excelente genética. Hay los que tiene Roqueito. El número que ha elegido. Hay un 2.900. 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 Hay un 200. Hay un 100. Hay un, p De Palacinta. Hay un 2.900. Hay un 1.900. 3.800. 4.900. 5.900. 5.900. 9.900. ¿Dónde está la plata? ¿Nueve 50? ¿Un millón arriba? ¿Un millón? No, te dejo pensar 950, 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 ¿Cuál se va a ser? Transporte aleriste El 11 de 2017 El 11 de 2017 Transporte aleriste Transporte aleriste Sí Transporte aleriste